Creo que entendí que vos planteaste esto. Si un hombre está de acuerdo con algo que dijo una mujer, es porque esa mujer dijo algo estúpido. Sí. Estoy 100% de acuerdo con vos. Me informan desde la producción que hay un llamado en línea, por supuesto que vamos. A recibirlo. Claro que sí, porque en este programa es solidario, es inclusivo, de verdad es diverso. Y le damos lugar a cualquiera. Que ya me te comunicaste con Danan Contra Todes. Yo soy Danan y vos sos. Marcela, diplomada en perspectiva de género y miembra de la colectiva Juntas por el Derecho a la Ciudad. Hemos debatido varias veces en tu programita. Así es que me imagino que me recordarás. Sí, Marcela, a diferencia de tu padre, te recuerdo. ¿Cómo estás? Ay, qué graciosos. Es mal, mal. Así que, ¿sabes qué? A ver, es cierto que tuve un padre ausente, así como siempre decís. Pero la verdad, qué bueno, qué bueno que fue así. Porque gracias a que en mi casa no hubo figura paterna, nos criamos libres de masculinidad tóxica. Libres de masculinidad, un hogar libre de masculinidad tóxica debe significar que seguro tenés un hermano que come carne por popa. Con todo respeto lo digo. Por favor, qué desagradable, qué desagradable. Mirá, tengo una hermana y es no binaria, por si te interesa. Lógico, ahí está la falta de figura paterna, exactamente, sí. Perfecto, lógico, no me extraña. Mirá, mirá, o sea, la figura paterna, como le decís vos, la figura masculina, ese concepto bien patriarcal de macho, sí, de hombre viril, es justamente lo que hace que los varones nos maten, para tu información, sí. Así que me alegra, sí, me alegra, me alegra no haber crecido en una figura paterna ni con nada de eso. Marcela, primero que nada, a vos no te mató nadie, así que cálmate. Y segundo, a las mujeres no las matan los varones, las matan los criminales, los criminales con nombre, apellido, número de documento que tendrían que estar todos presos. Porque eso es lo que hacen los criminales, se dedican, o sea, casi profesionalmente a cometer crímenes, no somos los varones, son los criminales, los criminales que violan las normas y las leyes que implementó este sistema patriarcal que a vos tanto te molesta. No son los varones. Por favor, Dios, pero por favor. Ay, por favor, mirá, lo que mata es el machismo, ¿sí? Y este sistema de familia tradicional con macho proveedor y figura paterna presente como tanto te gusta a vos, ¿eh? Es una fábrica de machistas. ¿Sabes qué pasa con tu fábula misándrica, Marcela? Que mientras hablo con vos me están mandando una estadística, ahora en vivo y en directo, de un estudio realizado en los Estados Unidos que muestra, voy a leer atentamente, muestra que el 43% de los niños son criados por madres solteras y el 78% de los docentes son mujeres. ¿Sí? ¿Cómo es? Y que entonces casi el 50% de los niños en su hogar tienen un 100% de influencia femenina y en la escuela casi un 80% de influencia femenina. Me parece que no es la masculinidad tóxica el problema. En todo caso, pareciera que el problema es la falta de masculinidad. Estamos hablando de un montón de varones criados por madres. Ay, pero por favor, pero por favor, por favor, a ver, ¿quién es esa estadística? Son varias, mira, me siguen llegando ahora y todos los datos coinciden. Una es de la OSD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la otra de SIPIA, hay otra de Corey Wayne, que es un coach muy famoso, hay otra de ResearchGate, coinciden todas, el número coincide en todas. ¿Querés que te las mande? Te las puedo mandar, están en PDF. Te las puedo enviar ahora mismo. No, 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 no me interesa, a mí no, no quiero que me mandes nada, no me interesa que me mandes nada, porque obviamente, obviamente esas encuestas van a decir lo que el sistema machista, patriarcal, heterosis y opresor le conviene, obviamente. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Y vos sabés que las encuestas me las está mandando una mujer, ningún sistema capitalista, opresor ni machista. Estos son datos que me está mandando una mujer en este momento. Una mujer, sí, de esas que tienen. Obviamente, sí, una alineada querrás decir, a ver. ¿Una? Eso es porque el patriarcado, la verdad, nos arrabiesa a todos. Una alineada, alienada, ¿qué es una alienada o lo que sea que dijiste? ¿Qué es? Una alienada, sí. ¿Qué es? Una alienada es una mujer machista y patriarcal, ¿sí? Te explico, te voy a instruir, como siempre. Una mujer machista y patriarcal, que ya sea por complicidad o por ignorancia, sigue fomentando este sistema capitalista, cisopresor. Capitalista. Todo lo que eso implica, sí. Y todo heteronormativa, ¿sí? Que nos... Sí. No sé de qué te reís. Estás como repitiendo palabras de cassette, como alguien te... Ni siquiera pareciera que las pensás, como que la estás reproduciendo como un vinilo. No, no es ningún cassette. Para que vos sepas, eso es lo que nos mata día tras día a todas las mujeres y a las minorías sexuales. Ah, o sea, básicamente, darte datos sería lo mismo que ser cómplice de homicidio, ¿no? Está bien, perfecto, perfecto. No, no quiero matar a nadie, ¿eh? Anulemos los datos. Por favor, datos alterados, datos alterados, datos alterados, alterados, opresor, capitalista, patriarcal, datos alterados, aclaremos, ¿eh? No podemos confiar en ningún dato, entonces. Tenemos que confiar en vos, Marcela, con tu diplomatura en perspectiva de género. En vos hay que confiar, no en los datos. Ay, mira, mira, a todas las alienadas, a todas las mujeres desesperadas por la aprobación masculina, sí, yo les quiero decir algo. A ver, el mensaje viene. Si un varón está de acuerdo con algo que ustedes dijeron, es por lo que ustedes dijeron, es una estupidez. Lo que dijeron es una estupidez, es por lo único que puede estar de acuerdo un varón. ¿Sabes qué, Marcela? Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. ¿En serio? Absolutamente. Es más, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste hasta acá. Con todo. Bueno, al fin. Al fin, al fin te despertaste, al fin. ¿Viste? ¿Viste? Sí. Sí. No se da cuenta. No se da cuenta. ¿De qué me tengo que dar cuenta? No, no, de nada, Marcela. Volvamos. ¿Vos de verdad crees que si un hombre está de acuerdo con lo que dijo una mujer? Creo que entendí que vos planteaste esto. Si un hombre está de acuerdo con algo que dijo una mujer, es porque esa mujer dijo algo estúpido. Sí. ¿Y? Estoy 100% de acuerdo con vos. Ok. Bueno, la verdad estoy sorprendida. Lógico, no entiende. No entiende. ¿Qué tengo que entender? No, capaz yo, capaz yo, yo tengo que entender, nosotros, a ver, a ver, vos de verdad, vos de verdad crees que cuando un hombre está de acuerdo con una mujer es porque esa mujer dijo una estupidez. Sí, sí, ya te dije que sí. Y yo te dije que estoy 100% de acuerdo con vos. Sí, ya te escuché. No, es impresionante. ¿Y? No lo puedo creer. Impresionante. Impresionante. Estoy muy de acuerdo. Ah, para, 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 no, para, 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 para. Se vio. Ya entendí. No es que sos un asco, sos un machito violento. Qué veces te lo tuve que decir para que entiendas, Marcela, la diplomatura en perspectiva de género te arruinó el cerebro. Chao, chao, no, no, no puedo hablar. Siento que se me baja el coeficiente intelectual a la medida que hablo con ella, ¿sabes qué? Sacala, sacala, sacala. Bueno, yo quiero, quiero contar, no voy a hablar de algo en serio, quiero contarles que me está yendo muy bien con Ticmil, esto se los estuve contando a través de mi cuenta de Instagram también, que es uno de los mejores brokers en el mercado financiero. Para quienes no sepan de qué estoy hablando, visiten mi cuenta de Instagram, arroba dananimal, o dananimal, simplemente van a encontrar así, o si están viendo esto por YouTube, chequen la descripción del video donde voy a dejarles un link para que visiten, para que visiten Ticmil. Yo les diría que no se pierdan la oportunidad de conocer a este broker, estamos hablando de un broker que tiene una puntuación general de Traders Union de 9.57 sobre 10. Yo no recomiendo cualquier cosa, muchachos. Seguimos con más, danan contra todos.